¿Qué pasa si salto dos mil veces la cuerda en catorce días? Anteriormente hice mil saltos en siete días. El reto para este video es saltar la cuerda mil veces por siete días seguidos. Y ahora quiero ver qué pasa si duplicamos el tiempo de entrenamiento. Así que vamos a ello. Y momento de empezarnos. 105 con dos. Y con ese peso empezamos el reto. Estas son las medidas antes de empezar el reto. Y obviamente también hará al final la comparación utilizando una playera talla grande. Pues además del reto voy a estar haciendo el review de una cuerda para saltar con contador. Que además tiene como un adaptador, bueno adaptador. Tiene otra manera que son estas bolitas. Esto sirve para cuando no tienes mucho espacio para saltar la cuerda. Y tengas que hacerlo en tu cuarto o algo así. Pues esto no esté chocando con todo. Antes de empezar a saltar la cuerda también necesitan calentar obviamente. Entonces vamos a calentar primero las muñecas. Otra cosa que te recomiendo para no sufrir tanto con tus rodillas. Y eso es que tomes ciertas precauciones. Como por ejemplo saltar en algún tapete de yoga medio acolchonado para reducir el impacto. Y algunos recomiendan saltar en pasto. Para mí no se me hace tan cómodo porque la cuerda se atora. Pero bueno si consigues de estas cuerdas puede que el pasto sea buena opción. Calzado adecuado también. Tenis para correr que absorban un poco el impacto. El calentamiento. Y puedes llevar tu rutina con mucha calma. Primer serie. 148 saltos en un minuto. Otra cosa que noto cuando paras de saltar el tiempo de la cuerda se detiene. Algo que no debes hacer a la hora de saltar la cuerda es exagerar el movimiento de los brazos y saltar alto. Si haces esto dañarás más rápido tus rodillas y te cansarás más rápido. Lo que te recomiendo es dar saltos cortitos. Ok 300 saltos y estoy tomando otra vez un descanso. No fuertes tienen que ser de corrido. Yo casi siempre hago 100 o 200 saltos y descanso un poco. Y sinceramente no sé cuánto es el descanso. Simplemente es hasta que recupero un poco el aire. Ok. Más o menos me tomó un minuto volver a recuperar el aire. 500 saltos. Vamos bien. Estoy saltando sobre el tapete de yoga que tiene muy buena amortiguación. Es bastante acolchonado. Si quieren comprar uno o les interesa el link se los dejo en la descripción. Junto con el link de esta cuerda. No les voy a mentir. Me siento un poco tonto saltando sin una cuerda. Pero la ventaja es que también la puedes ajustar con una cuerda normal que también la trae en el paquete. Mañana voy a intentar con esa. Mientras sigamos con estas. Si no voy a perder mucho tiempo en cambiarlas. 1581 saltos. Ya casi acabo. Llevo en total 20 minutos desde que empecé con todo y descansos. Pero de saltar la cuerda sin parar llevo 11 minutos 33 segundos. 1850. Ya casi. Voy a tomar un buen descanso para hacer lo último que queda de corrido. Me pasé tantito. Hice 2011 saltos. Pero se acabó. En total según la cuerda que me 391 calorías. Pero esto no es totalmente preciso ya que puede variar según el cuerpo de cada quien. En esta ocasión estoy combinando el reto con una dieta balanceada puesta por un nutriólogo. Segundo día ya voy a empezar el ejercicio. La verdad es que me duelen un poco las piernas de ayer. Si estoy acostumbrado a saltar. Y ayer aumenté saltos y el tiempo. Entonces pues por eso me duelen. Pero bueno vamos a empezar el segundo día. Hoy voy a estar ocupando la cuerda normal que trae. Porque me quedó la duda de si ayer fue totalmente preciso o coordinado el entrenamiento. Así que por eso voy a ocupar la cuerda. Ya saben que primero hay que calentar un poco. No es que realmente cuenten los saltos para el descanso. Simplemente yo lo hago hasta el fallo. Pero el promedio siempre está entre los 100 y los 200. No es un número exacto. Otra cosa que les explicaba el día de ayer es que efectivamente si saltas sobre el pasto o un tapete la cuerda se va deteniendo. El tapete y el pasto la frenan y entonces te impide saltar muy bien. Entonces tal vez no sea buena idea usar tapete o saltar en pasto usando una cuerda normal. Pero si ocupan las otras no pasa nada. Llevo 826 saltos en 5 minutos sin dejar de saltar la cuerda. 121 calorías quemadas. En total desde que empecé contando descansos y todo llevo media hora. 1800 saltos. Voy a tomar un buen descanso para intentar acabar de un jalón todo. Y acabé por hoy. Ahí están 2.000 saltos en 16 minutos 389 calorías. Les veo mañana. Ok, pues ayer miércoles ya no hice ejercicio. Me dormí súper tarde haciendo unas cosas y ya me levanté muy tarde. Además de que me dolía el cuerpo y las piernas y todo. Entonces preferí descansar ese día y mejor voy a hacer ejercicio el sábado temprano. Entonces bueno, hoy es jueves, cuarto día y vamos a empezar con esto. Llevo 400 saltos. Todo va bien. En 3 minutos, sin tomar en cuenta los descansos, van 3 minutos. Así que no está tan mal. Recuerden tomar agua. Ok, solo para aclarar. Si este es el primer video que ves mío, déjame decirte que no empecé a saltar la cuerda de un día para otro. Llevo 4 meses saltando y con una dieta balanceada, puesta por profesional. Así que si es la primera vez que haces un video, no empieces así con 2.000 saltos luego, luego. Empieza poco a poco y a tu ritmo. 1800 saltos. Ya casi acabo, pero estoy muy muy cansado. Sí está algo pesado esto. Ahí está. 2.000 saltos. 389 calorías quemadas. 15 minutos de tiempo. Sin tomar en cuenta los descansos. Me siento más cansado que ayer, no sé por qué. No sé por qué hoy estoy atorándome más en la cuerda. Me siento medio tieso o no sé. Pero bueno, vamos a continuar. La verdad es que esa cuerda está súper bien. Es bastante cómoda, bastante ligera. Y si tú no tienes espacio para poder brincar o te vas de viaje y no quieres llevar toda una cuerda, puedes ponerle las otras cuerdas. O bueno, las bolitas que trae y ya no debe haber problema. Pues ya 2.000 saltitos de cuerda. Ahí están los resultados de la rutina de hoy. Bastante cansado, la verdad. Pero bueno, los veo mañana. Ya solo me faltan como 100 saltos. Pero ahora sí siento que las piernas ya no me responden muy bien. Estoy cansado ahora. A ver si ya me siento agotado. Mil saltos y ya llegué a la mitad. Hasta ahorita me siento cansado, pero normal. O sea, puedo continuar sin problemas. Ok, bros. Pues tengo un problema. Tengo el tabique desviado y eso me impide respirar bien por la nariz. Termino respirando por la boca. Me dan muchos dolores de caballo. Y la verdad que dificulta bastante este tipo de retos. Día completo. Sexto día del reto. Vamos a comenzar apenas. La verdad es que tengo bastante sueño hoy. Ahorita hace frío, entonces no quiero abrir mi ventana. Voy a usar estas cuerdas cortitas para que no choquen en el vidrio ni nada. Para darles también un buen uso, ¿verdad? Como les dije, me siento un poco tonto con estas. La verdad es que sí están bastante cómodas. Porque tampoco te atoras en los pies. Entonces, eso hace que puedas dar saltos más seguido. Y lo único es que sí debes fijarte bien en la velocidad. En no ir más rápido con los brazos de lo que saltas. Porque si no, obviamente estás haciendo un salto y puedes hacer dos vueltas. Y es tan precisa que te las cuenta. Entonces, en eso se tiene que tener cuidado con estas cosas. 800 saltos. O sea, casi voy a la mitad. Estoy cansado, pero no tanto. Sí aumentó mi condición bastante. Se logró. Me pasé tantito, pero literal fue nada. Sí, estuvo algo pesada. Pero no me siento tan cansado, tan agotado como la semana pasada. Estoy agarrando mejor condición. Pues estoy agarrando más condición, más bien. Y pues nada, yo los veo mañana. La verdad es que hoy no tenía tantas ganas de entrenar. Y ya estaba a punto de dejarlo. O sea, de dejar el entrenamiento para más tarde. O entrenar el domingo. Pero sinceramente no quiero hacer eso. Porque si no, se va a convertir en un mal hábito otra vez. Y no quiero regresar al principio. Entonces, bueno. Voy a seguir saltando la cuerda. Llevo 950 saltos. Ya casi a la mitad. 1537 saltos. Me está haciendo eterno hoy el entrenamiento. Algo que no me gusta tanto de esta cuerda. Es que si haces mucho tiempo de descanso. Se reinicia y se apaga sola. Para no gastar la batería. Entonces, de vez en cuando en el descanso le tengo que dar un giro. Para que esta no se apague. Pero aún así les recomiendo esta cuerda. Me gustó más que la que tenía. Sobre todo porque la puedes ajustar y todo. Listo amigos, ya casi. 1900 saltos. La verdad es que hoy me siento bien. Me siento con bastante energía. Sí me cansé, pero normal. Y pues bueno, vamos a terminar esto por hoy. Pues se logró por hoy. Unos cuantos días más y esto se acaba. La verdad es que en el día 9 no pasó nada interesante. Así que vamos a pasarnos al día 10. Por fin, termino por esta semana. Ahora ya toca descansar de aquí el lunes. Está pasando muy rápido esto. Echense y acabo el entrenamiento un poco antes. A ver si puedo lograr romper mi récord. 21 minutos de rutina, van. Y llevo 1300 saltos. Quiero acabar antes de los 40 minutos. A ver si lo logro. Y sí, se logró. Y en la última semana salí de viaje unos días. Así que me llevé mi cuerda para poder hacer ejercicio. Los dos días que hice ejercicio fuera de mi casa, pues los completé como si nada. Último día del reto. Día 14. Vamos a empezar a calentar para ya acabar esto. 600 saltos. Me siento bastante cansado el día de hoy. Lo más raro es que no sé ni por qué. Me dormí temprano y ya descansé un día. Entonces quién sabe por qué me siento tan cansado hoy. Y me estoy atorando demasiado también. Pero bueno, vamos a seguir. 1800 saltos. A punto de acabar. 200 más. Acabo el reto. 1974 saltos antes de atorarme. 30 para acabar. Bueno, 26 o algo así. Quería seguir hasta el final, pero me atoré. Pero bueno, ya solo faltan 30 saltos más. Y ya. Acaba esto por fin. Por fin acabé, amigos. 2000 saltos de cuerda el día de hoy. Ok, momento de pesarnos y saber si es que bajé de peso. 102.7 kilos. Bajamos de peso. Se logró. Estas son las medidas del primer día. Y estas son las medidas del último día. Aquí les dejo el antes y el después.